La candidata a seguir presidiendo la Comisión Europea tras el 9 de junio, Ursula von der Leyen, ha protagonizado numerosas polémicas a lo largo de su legislatura por la vinculación al plan globalista que pretende suprimir la soberanía de las naciones a través de la Agenda 2030. Su incapacidad de hacer frente a los problemas reales que sufre la gente ha provocado que cada vez más países apuesten por partidos patriotas frente al macroestado europeo, que pretende crear con la ayuda de un grupo de burócratas que solo velan por sus intereses. Estas han sido algunas de sus políticas que más críticas han recibido. Gestión de la pandemia. Fueron varias las polémicas que protagonizaron en perjuicio de los europeos. Recientemente hemos conocido que la demandante Pathfinder, por la que se le acusa a su pareja de enriquecerse con el contrato de distribución de vacunas, han solicitado muchos políticos su destitución por estar siendo objeto de un procedimiento penal y posible corrupción. Hipocresía climática. Pese a que el Partido Popular trate de convencer a agricultores y ganaderos, el Pacto Verde Europeo y la crisis del campo es culpa de Pedro Sánchez, que también, la realidad es que el Bruselas se ha comprometido a alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, y el sector primario está sufriendo imposiciones que le condenan a reducir drásticamente su producción o desaparición. Por no hablar de la competencia desleal de países que no pertenecen a la Unión, pero son considerados aliados. Crisis económica. En relación con los efectos del confinamiento, las consecuencias económicas para la Unión Europea han sido desbastadoras. De hecho, varios países han sido incapaces de recuperar los niveles de producción antes del encierro. Entre los que se encuentra España, cientos de millones de euros se han invertido en proyectos de reconstrucción, pero al efecto no lo han notado los ciudadanos de pie. El endeudamiento público de Bruselas supera el 80% según datos de Eurostat. Caso Hungría. Mientras von der Leyen ha esquivado la amnistía considerándola un asunto interior español, pese a que tribunales como el Consejo General del Poder Judicial la han considerado inconstitucional y la mayoría social la ha rechazado, ha expedientado a Hungría en más de una ocasión por iniciativas demócratas como la Ley de Defensa de la Soberanía, para proteger de las injerencias de magnates globalistas como Soros, o la iniciativa de regular el acceso para el contenido LGTBI. Guerra en Ucrania. Las decisiones tomadas por la presidenta para tratar de hacer frente a la ofensiva rusa poco han ayudado a los ciudadanos europeos. Las sanciones tienen por objeto debilitar la capacidad rusa, específicamente contra las élites de la política, militar y economía responsables de la invasión, pero poco han perjudicado Putin, que se sigue enriqueciendo a costa de Europa y de Estados Unidos. De hecho España sigue comprando hogar ruso mensualmente y hay contratos aún activos. Inmigración descontrolada. La inmigración masiva no hace más que crecer y la Comisión Europea es incapaz de contener el flujo de inmigración, ni siquiera con acuerdos en los países de origen. La solución de von der Leyen tras la invasión de Lampedusa en Italia no fue fortalecer la misión de frenarlo, sino animar a los Estados miembros a abrir más vías legales para combatir la inmigración ilegal en regular. Fruto de esto se actualizó el Tratado de Asilo de Inmigración para dotar de más financiación y herramientas a los Estados miembros. Este pacto también generó una enorme tensión interna por la llamada cuota de refugiados, que impone a todos los países. Polarización en Europa. Durante la campaña han sido dos los políticos que han sufrido atentados de extrema gravedad, Robert Fico y Michael Zuckerberg, recientemente. Sin embargo, la reacción de las principales terminales mediáticas ha sorprendido por el señalamiento a la víctima. El recientemente ocurrido, el viernes lo tildaron de radical o anti-islamista. Eso sí, pocos se atrevieron a revelar que uno de los atacantes era de extrema izquierda, en el caso de Fico, y el otro de origen afano. Control de la información. Von der Leyen ya ha hablado abiertamente en los últimos días de la iniciativa de escudo europeo de la democracia. Se trata, aparentemente, de legislar para poder utilizar la inteligencia artificial con el objetivo de combatir la desinformación y la manipulación extranjera. Pero en la práctica, si se investiga en qué consiste este escudo, se llega a la conclusión de que Bruselas utilizará la inteligencia artificial para controlar todo lo que lean, escuchan y vean los europeos en Internet. A esta apuesta se suma la que ha pronunciado el régimen controlado por Pedro Sánchez en España, amparándose en lo que Bruselas pide, y con el objetivo de limitar la libertad de prensa, iniciando una ofensiva contra los periódicos disidentes. Recientemente ya ha abierto la puerta a regular la financiación pública de los medios de comunicación. Desguazo europeo. Se podrían enumerar más exestres en la Unión Europea, o políticas fallidas, pero me extendería demasiado en el vídeo. Por eso son tan importantes las elecciones europeas, más que si fueran generales en un país. Europa controla todo. España, por ejemplo, se vendió hace años, y los políticos que manejan el Parlamento Europeo tienen literalmente el control de toda Europa. Los demás Estados miembros solo siguen la hoja de ruta europea impuesta. Y esta mujer, concretamente, gobierna cada ciudadano europeo. Piensa bien lo que votarás el domingo, porque es decesivo para los próximos cinco años. Y en cinco años, como puedes apreciar, por todo lo que he contado, podría ser más desastre aún si cabe.